Hola a todos mis amigos de esta mañana, qué alegría poder compartir con ustedes en este programa especial de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y celebrar desde ya el mes de la patria y estas efemérides de tanta importancia para todos los dominicanos y dominicanas. Hoy vengo a hablarles de la importancia de sembrar valores patrios en nuestros hijos y me voy a buscar en mis recuerdos de infancia y veo a mami y a papi sacando nuestra bandera tricolor hermosa para poner en la ventana de la casa y mientras nosotras, mis hermanas y yo, le ayudábamos, ellos iban diciendo frases y contando la historia, esta es nuestra bandera, símbolo de que somos independientes y soberanos y lo hacían con amor y mucho respeto y eso creaba un efecto en mí y una alegría de decir soy dominicana, muy hermosa. Los recuerdo también que cuando asistía en eventos del colegio donde siempre se inicia la jornada cantando el himno, como hasta hoy, se ponían de pie, su mano en el pecho y cantaban con mucho orgullo el himno y eso me conecta también con otras anécdotas que tienen que ver con la directora de mi colegio, Sor Paula González, un abrazo para ella donde quiera que se encuentre. La directora por muchos años del Colegio Cardenal Sancha, Sor Paula, que cuando los alumnos bajo el sol de las ocho de la mañana cantábamos el himno bajito, sin ánimo, sin energía, nos ponía a repetirlo, haciéndonos el recordatorio de que el himno era uno de los símbolos patrios más importantes y que deberíamos cantarlo con el alma, con orgullo. Y les digo esto porque en definitiva inculcar valores patrios en nuestros hijos es una labor en conjunto de madres, padres y también de los profesores y del colegio, la casa y la escuela. Así que demostremos respeto por los emblemas patrios y nuestros hijos van a aprender a hacer exactamente lo mismo. Igualmente el himno a Duarte, el himno a Sánchez, a Mella. Pónganlo en casa, escuchen sus letras y hagan que sus hijos entiendan y sientan también ese orgullo de ser dominicanos libres y soberanos. Noto yo en ocasiones que se quiere dejar mucho este trabajo a la escuela. Y les digo queridas familias que nos sintonizan en este momento que no es así. Es un trabajo en conjunto, en equipo. Y en esta intervención yo quiero compartir contigo que cuando desde el seno del hogar nos ocupamos de leer la historia con los niños de quienes fueron nuestros padres de la patria, lo que hicieron por nuestro país, la valentía de esos hombres y mujeres también de la independencia, le estamos dando a ellos modelos correctos a seguir y le estamos dando algo que vale muchísimo, que es ese sentido de pertenencia, de que ellos entiendan que esta nación es una herencia que costó sangre, sacrificio y que nos toca a todos cuidar. Los expertos indican que cuando se enseñan valores patrios desde la etapa preescolar es más fácil que conceptos como ciudadanía, soberanía y ese amor por tu país, por tu cultura, por sus costumbres, se desarrolla y se vea en la etapa adulta. Tal vez tú tengas años despegado de la historia. Sin embargo, estos días son ideales para que te involucres con tus hijos a realizar los trabajos que generalmente ponen en las escuelas y colegios para estas fechas sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Lee con tus hijos, busca videos en YouTube que hablen de la historia de Duarte. Hazles preguntas sobre lo que más les impacte de eso que leas o veas con tus hijos. Llévalos al Museo de Cera de Juan Pablo Duarte, que fue el hogar de nuestro padre de la patria, y allí tus hijos se van a quedar con la boca abierta escuchando las hazañas de Duarte, Sánchez y Mella, y de cómo hacían obras teatrales para llevar el mensaje de libertad a la gente, y cómo esa noche del 27 de febrero del 1844 salieron con armas a defender nuestra soberanía. Les cuento que Yalía y Yaimar, que lo visitaron hace algunos dos años más o menos, salieron de él, no paraban de hablar, de hacer preguntas, y se sentían muy curiosas de saber que la independencia de su país fue gestada por muchachos súper jóvenes, muy jóvenes. Y ese mensaje, mis queridos y queridas, debe llegar a la juventud dominicana. Que sepan que no importa la edad que tengan, ellos pueden cambiar el rumbo de un país. Es así. Destacar también el apoyo de las familias de nuestros padres de la patria, especialmente de Doña Manuela, la madre de Juan Pablo Duarte, quien creyó en los sueños de su hijo y donó todo su patrimonio a la causa nacional. Es un mensaje muy poderoso que nos deja a todas las madres y padres este gesto y la convierte a ella en una madre de la patria. Destacar, en este caso de quienes, como yo, tienen niñas, aprovechar también estas fechas de Juan Pablo Duarte para hablar de Rosa Duarte, la hermana de Duarte, quien también se involucró en la gesta patriótica. Hablar sobre María Trinidad Sánchez, sobre Concepción Bona, mujeres que tuvieron a su cargo la confección de nuestra bandera dominicana. Misma que desde ya te invito a colocar junto a tus hijos en tu balcón, en tu ventana y a decir en voz alta que viva la patria, que se sientan orgullosos de ser dominicanos libres y soberanos. Me despido invitándoles a que sintonicen Madre SOS Radio por Quisqueya FM de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y que se sumen a nuestra comunidad en redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube como Madre SOS. Recuerda, inculcar valores patrios en nuestros hijos empieza en el hogar. Hasta la próxima.